¡Buenas tardes! Raza y listo, cómpralo en todos nuestros puntos de venta, gana desde $2,000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta $50 millones al instante. Y el número ganador es el 3, 4, 6, 2. Repito, el número ganador es el 34, 62. ¡Felicitaciones para todos los ganadores! Raza y listo, el juego que te premia al instante. Nos esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!